Y con esta prenda invoco a los y las diosas gay ¡Muchas gracias diosas! ¡Hey, banda! ¿Qué tal? Yo soy Ojalá Pasona, la explicatriz Y sean ustedes bienvenides a mi canal de YouTube Donde platicamos acerca de tecnología, a veces de videojuegos Y donde nos damos mucho cariño y amor Si usted de puro chance está consumiendo esto en otro canal que no sea YouTube Gracias, nomás solo asegúrense que sea un canal mío Porque a veces hay gente que toma este contenido y lo pone en sus canales Y es de ¡Hey, hey, hey! Un momento, esperen Donde los lunes tenemos un show en vivo que se llama Roja Un show para platicar de tecnología, a veces de videojuegos Hablar de la vida y sobre todo darnos un poquito de cariño y amor Y donde los domingos al mediodía tenemos torneo de ajedrez tridimensional Hey, todo es matemáticas a fin de cuentas Y donde hacemos esta sección, Mini Roja Donde tomamos un segmento de una de las cosas que se dijo o se mencionó en Roja Y se los entrego a ustedes en un video en particular Para que sea fácil de buscar Para que nos podamos entretener alrededor de un tema y no de seis Y que luego no nos metamos en todo tipo de problemas Porque no sabemos dónde están las cosas que dijimos Me entienden Mini Roja Como si fuera solo un pequeño tomo de todo lo que es Roja O algo así Este video fue editado por Elisa Sonrisas La mejor transeditora del internet Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas Déjenle un abrazo Hoy quiero platicar de un tema que mucha gente me ha pedido Que lo traiga a Roja y a Mini Roja Que ha estado muy presente en los medios últimamente Y es este tema de uno de los emprendimientos de Elon Musk La cabeza detrás de SpaceX, Tesla y Paypal Que se llama Neuralink Puede que hayan escuchado de Neuralink antes Aunque bueno, a menos que ustedes vivan debajo de una roca Neuralink es un emprendimiento que busca revolucionar El cómo hacemos enlaces cerebro-computadora Ya sé, suena súper súper a ciencia ficción Pero ahí donde lo ven esto ya viene de ciencia que existe hace mucho tiempo Solamente que Neuralink quiere crear un estándar de estos enlaces Y que además trae serias, serias, serias propuestas Que pueden hacer que esto sí suceda Entre eso Neuralink tiene una tecnología que es como un diseño de cable Para entrar a nuestros cerebros Donde puede entonces interactuar con las descargas eléctricas Que están sucediendo ahí directo al chip Este cable en particular es mucho más delgado Y además es mucho más flexible que lo que se usa en otros desarrollos Y entonces se presta para que la gente como que sueñe diferente Acerca de lo que se puede hacer Si algún día tuviéramos un chip implantado en la cabeza No solo eso, sino que Neuralink también está trabajando En el diseño de un robot que nos haga esos implantes O sea, que ejecute toda la cirugía Que de entrada parece espectacular Porque pues va a liberar la presión o el problema Del que solamente la gente se pueda operar en Estados Unidos y Noruega O algo así Y del otro lado también propone un poco el O sea, ya vamos a poder tener robots que nos pongan chips en la cabeza ¿Por qué no podemos tener también robots para otras cosas de la medicina? Hay un sinfín de cirugías que son muy rutinarias Y en últimas tener alguna suerte de robot para hacer apendicitis o algo así Pues yo creo que tampoco sería mala idea Pero bueno, eso no es lo que busca Neuralink Solamente que están diseñando el robot para su chip en particular Y eso es una nueva propuesta Ahora, del por qué la gente me ha estado pidiendo mucho Que platique acerca de Neuralink Es porque últimamente han estado mucho en los medios Resulta que hace nada Anunciaron el como por dónde va la empresa Sus logros del año, sus metas Y como que las cosas que ya han hecho En este anuncio, de hecho, mostraron a dos marranitos Que ya traían el implante puesto Y como ya estaba levantando información Y se podía leer en tiempo real Entonces obviamente que mucha gente saltó a decirme Ophelia, ¿qué opinas? ¿Cómo lo ves? Y la verdad es que lo veo muy cool Pero de lo que quiero platicar hoy No es necesariamente de lo que se anunció para esto de Neuralink Sino de lo que viene después Ahora, en caso de que ustedes quieran como enterarse Acerca de lo que sucedió en ese anuncio Y de lo que como que presentaron Y estas cosas como que más a detalle Les invito a que sea una pasada por un video espectacular Hecho también por un nerd espectacular en su canal Que se llama El Robot de Platón Aldo es una persona súper, súper aterrizada Como yo en Pro Y él se toma el tiempo de justo analizar Como él, ¿qué fue lo que se anunció? Y si se puede hacer ¿Qué significa? ¿Qué impactos tiene? Y como que deja ahí en la mesa Él, ¿les interesaría tener esta tecnología? Es bien cool ver cómo lo opina Aldo Porque en últimas dice Pues miren, esto está sucediendo ¿Qué le vamos a hacer? Y es verdad Eso es parte de lo que sucede con Neuralink Ya está ahí Y entonces ahora tenemos que ver qué va a pasar Pero para que entiendan lo profundo Que es el tener tecnologías de contacto cerebral Y que nos dejen tener enlaces con las computadoras Hay que considerar lo importante Que es el meternos con nuestro cerebro para esto Porque Neuralink, por ejemplo Está prometiendo enfrentar cosas que en últimas Pues como pasan por el cerebro Les vale la pena de analizar Capaz y nos va a dar una solución Un tratamiento O por lo menos un modo de observar muy de cerca Todo aquello relacionado con los procesos de depresión Ansiedad De la pérdida de memoria De la pérdida de visión De hecho, el leer impulsos cerebrales Puede despertar un sinfín de cosas Hay gente que está hablando acerca del poder almacenar sueños Y hay gente que está hablando del cómo también podremos Con él pensar Pues interactuar directamente con las computadoras De modos mucho más veloces Que lo que tenemos ahorita Lo digo porque en la ciencia ficción Les encanta hacer interfaces habladas Entiendas Es muy normal ver shows de tele Donde alguien llega y dice Computadora, prepárame un té caliente Pues sí Pero en últimas Hablarle a la computadora Toma mucho más tiempo Que escribirla usando un teclado O picándole a un botón en un menú Y este tipo de cosas Así que lo que tenemos hoy en día Como interfaz Que más rápido Nos permite ingresar información a la computadora Es el mouse y teclado Pero el día que tengamos interfaces neuronales Eso se va a desaparecer Ya que tú solamente vas a pensar en ese té Y aparece o llega O hace el pedido en Uber Eats Lo que sea Esto solito amerita un sinfín de análisis Y se presta para que pensemos Para dónde vamos con la tecnología Porque por ejemplo Los coches Tesla tienen un software O un sistema ya preinstalado Que permite que tú llames a tu coche Así tú no estés cerca a él Entiendas El ballet automático de los Tesla Tú estás en el restaurante Y él solito sale del estacionamiento Y viene a la puerta Donde sea que estés Ahora podrás hacer eso Pensándolo Y es que ojo Porque cuando digo Que vas a tener un chip en tu cabeza No solo es para levantar lecturas neuronales Sino que también puedes Emitir información al cerebro Entiéndase El chip no solo lee Sino que también escribe Lo cual quiere decir Que vamos a tener una interfaz Directa al cerebro Para podernos enviar información A la cabeza Capaz Y con Neuralink Puedes escuchar música Sin usar audífonos ¿Qué significa eso? O capaz Y con Neuralink Puedes tú escuchar a Siri Sin siquiera te ver a Siri En altoparlante La cosa más impresionante De lo que propone Neuralink Es que si tú tienes un chip Y tu cuate o cuata También tiene un chip Entonces podríamos tener sistemas De telepatía Donde solamente piensas Las cosas Pasa por la computadora Y llega otra persona De ciertos modos Ya tenemos hoy eso Solamente que pasa por WhatsApp O Facebook Messenger No decimos ni pío Pero enviamos el mensaje Y la gente al otro lado Se entera Y tampoco Pues se tuvo que escuchar Eso yo sé Que nos vena súper redundante Pero dígale a una persona De 1800 Que están enviando mensajes Vía una computadora Sin decir absolutamente nada Y al otro lado del mundo Alguien lo recibió Pero el punto es Y como le explica Aldo Justo en el robot de Platón Lo que buscaba Tesla No era darnos Como un estatus De lo que ya están haciendo Sino que querían invitarnos Un poquito a soñar Básicamente nos dieron Este como teatro De la ciencia neurológica Para que nos emocionemos Un poquito Con lo que está sucediendo Y de paso Ya que te emociona Hey resulta que Neuralink Está buscando contratar personas Entonces si eso te llama la atención Y ahí entonces dieron la información Por si querías ir a trabajar Con Neuralink Están reclutando Ahora el motivo Por el cual quiero hacer este video No es necesariamente Por lo que Neuralink Nos propone Que de entrada Hay suficiente material Para nerdear ahí Y claro que hemos visto A gente ya hablarlo Y discutirlo Porque YouTube No le hace falta En lo más mínimo De nerdos Hablando acerca De emprendimientos De Elon Musk No es queja Solamente que hay algo Que me saltó mucho Y fue justo Viendo el video de Aldo Y fue el Cómo está comentando La gente alrededor De este tema Ya sé Los comentarios en YouTube Suelen ser complejos Excepto en este canal Porque ustedes son personas Espectaculares Pero a veces Te topas un poquito más Con la realidad En los comentarios Que en lo que se está mostrando Es un ejercicio Que he aprendido a hacer Justo investigando para Roja Pero que me ha llevado A ver cosas Que antes como que No tenía tan presente Y es que bueno Si por un lado Obviamente está el humor Hay gente que está dejando comentarios Como México en el 2080 Hey Cambia tu chip Neuralink Por un chip Movistar Que tiene más megas Que es posible que sí suceda Pero conjunto con todo este humor Y comedia Me topé con un buen de personas Que estaban muy Como que fundamentalmente En contra de lo propuesto Por Neuralink Es verdad Meterse con el cerebro Ya da un poquito Como de miedo No es de wow Espera un momento Un momento ¿No es esto ya demasiado? ¿Acaso la ciencia Ya se pasó de la raya Y estas cosas? Quizás Pero ya sucedió Y entonces ahora Tenemos que analizar Un poquito El que significa esto Porque resulta Que gracias a que Neuralink Trajo esto al mundo A nivel de esta presentación Muchas personas Han estado hablando Acerca de los impactos Sociales Que puede tener El permitir Que la gente Sea tan aumentada Y ojo Porque Y eso ahorita De la más adelante Lo platico Quiero hablar también Acerca de este concepto De ser una persona aumentada Pero ¿Cómo será un futuro? Donde los niños De ciertas escuelas Tengan chips Todos Y los de otras escuelas No los tengan O que de repente Uno de los niños En tu salón Si tiene chip Y está hablando Con la profe Que también tiene chip Pero están hablando De tal modo Que no se escucha ¿Qué vamos a hacer con eso? Y hay gente Que está pues fundamentalmente Opuesta a que esto Pueda suceder del total Bueno Desde el ámbito religioso Hay gente que genuinamente Cree que el tener un chip Dentro de ti Ya estará en la marca Del diablo Y eso es otro tema Pero si es verdad Que el desarrollar tecnología Que sea tan interna Que además implique El cambiar Cómo nos socializamos Con otras personas Yo creo que vale la pena Por lo menos de ver Pero esto es mini roja Y nos gusta nerdear Entonces yo creo Que vale la pena Platicar un poco Acerca de esto Que se conoce hoy en día Como el transhumanismo Que ya sé O sea Ophelia Estás diciendo Que transhumanismo Porque tú eres trans Obvio Es por eso Un poquito sí Pero no es por eso Miren El cuento es así Desde hace mucho tiempo Se viene hablando De cómo el ser humano Se debe O quiere O busca mejorarse Hoy en día Ya lo tenemos muy internalizado Porque nacimos Y esto ya estaba aquí Esta cultura De querer que el cuerpo Sea más cuerpo Y de querer vivir más Y de querer extender Nuestras capacidades Crean o no Se comenzó a platicar Hasta eso De los cincuentas Antes de eso Pues sí Habían como técnicas Y mañas Y estrategias Y conocimientos Que en últimas Se enfrentaban Esto del cómo vivir mejor Pero el querer Mejorar nuestros cuerpos Para hacer cuerpos Medio robóticos Y estas cosas De hecho Es una propuesta De los cincuentas Que buscaba Solucionar el problema De cómo le vamos a hacer Para ir al espacio Porque resulta Que en los cincuentas Cuando el ser humano Se comenzó a preguntar Cómo hacer nuestra vida Extraterrestre Pues alguien se topó Con lo complejo Que iba a ser Tener cuerpos Como los cuerpos Que tenemos ahorita Solamente que en Marte O en Júpiter O en Venus O en una nave espacial Miren Nuestros cuerpos Responden a nuestro ambiente Eso es un hecho Que espero que tengan muy presente El espectro de luz Que podemos ver Los colores Que conocemos Es literal El mismo espectro de luz Que emite nuestro sol Si el sol fuera más joven O mucho más mayor Pues estaría emitiendo Otra cantidad de energía Diferente en otro espectro de luz Y nuestros ojos Es muy posible Que se hubieran desarrollado Para ajustarse a eso Y en hablar de cómo Por ejemplo Hay humanos Que viven muy cerca al agua Quienes demuestran Que tienen como Desarrollos diferentes De cuerpo Para ajustarse Al hecho de que Están siempre en el agua Esto es una realidad Es muy medido Pero en últimas También dejen presente Lo complejo Que es considerar Que nuestros cuerpos No están hechos Para estar en una nave espacial Y esto es evidente El mero momento Que tú ves Como los astronautas Bajan de estar En la estación espacial Por 300 días Y no pueden caminar ¿Qué va a pasar con eso? Y entonces En los 50 Unos científicos Se acercaron a pensar Pues bueno Una de las soluciones posibles Es simplemente Reemplazar nuestro cuerpo Con piezas mecánicas Que podamos controlar De hecho Una de las propuestas Que se hicieron en los 50 Es el ver Cómo se podrían desarrollar Robots Que podríamos enviar A otros planetas Y así Y básicamente Vía telemetría Entonces nos enviarían Las señales de vuelta Que se podrían conectar A un cuerpo Y ese cuerpo Podría sentir Que está en otro lugar Aunque esté acá Se comenzó a platicar Del cómo nuestro cuerpo Pues es completamente Inadecuado Para cualquier cosa Que no sea el estar Donde estamos Piensen nomás Lo difícil que es Para el cuerpo humano Estar 200 metros Bajo el agua ¿Cómo vamos a estar Parados en la luna? Y pues sí Obviamente una de las soluciones Es bueno Desarrollar trajes Que nos protejan Y demás Sí Pero en los 50 La propuesta entonces Fue el cómo desarrollar Cuerpos que igual Y fueran parte robot Como para ajustarse Para esto Y de hecho La propuesta se le llamó El ciborg El organismo cibernético Porque al ser cibernético Podríamos entonces Controlar aspectos del cuerpo Que se podrían ajustar Para otros ambientes Y entonces Dejaron ahí en la mesa Una propuesta De cómo los humanos Igual Y si buscamos Por medio de la tecnología Modificar nuestros cuerpos Podríamos hacer tanto más Ahora ojo Que la propuesta original Del ciborg De los 50 Hablaba de cómo La tecnología era Pues el ambiente Del conocimiento Entonces se consideraba Que uno de los modos En los cuales Podrías mejorar tu cuerpo Es por ejemplo Haciendo Y esto no es broma Yoga O comiendo mejor De hecho La tecnología Del comer mejor Es tecnología Pero ya lo vemos Como simplemente Costumbres de la abuela O algo así Hoy en día Debido a la cantidad De propuestas Que nos han llegado En la ciencia ficción Que hablan acerca De los robots Y los ciborgs Y estas cosas Nos hicimos más Como a la idea De que el ser un ciborg Es ser enteramente robótico O parte robótico Y pues esto también Responde un poco A cómo la tecnología Hoy en día La vemos como productos consumibles Que de paso En los 50 No era tan presente Pero ya voy con eso Sobra decir Que hubo respuesta a esto Y de hecho Una de las cosas Que se comentaban En los 50 Era el poner la duda Si para mejorarnos Tenemos que cambiar Nuestros cuerpos Que es una duda genuina Si lo piensan Si ve a una persona En los 50 Diciendo O sea Estás diciendo Que para ser mejor humano Tengo que dejar de ser humano ¿Cómo es eso? Y hay una cosa más Que tomar en cuenta acá Y esto responde A una frase celebre Que mencionó Douglas Adams El autor De la guía El autoestopista galáctico Hace ya unos ayeres Del cómo nos relacionamos Con la tecnología en sí Según él La tecnología que vemos O que tenemos En el momento En el que nacemos Pues ya la damos por hecha Como que siempre he estado ahí ¿No? El teléfono Eso siempre existió Pero luego La tecnología que vemos Aparecer como Desde que nacemos Hasta que cumplimos Como más o menos Unos 30 años La aceptamos La entendemos Y la adoptamos Todo de ahí en adelante Lo comenzamos a ver Como redundante Y bueno Yo sé que esto No es el caso global Y hay gente que En sus 60 Sigue aprendiendo Tecnologías nuevas Yo sé Pero quiero dejar Esto ahí en presente Porque hay mucho De la tecnología De hoy Que sería ciencia ficción Para alguien en 1950 Pero que ya lo asumimos Como normal De nuevo En 1950 Se pensaba que Hacer yoga Era ser parte Del ser ciborg Y vea De hecho Me topé con un video De estos Que generan los medios Para hablar De cómo la gente Se está modificando Su cuerpo Porque esto al parecer No deja de causar shock Donde entrevistan A una chica Que habla acerca De sus modificaciones Y las cosas Que se ha hecho A su cuerpo Para ser más ciborg Y sí Una de las modificaciones Que presenta Es el tener un chip En la mano Un chip RFID Que le permite abrir puertas Solamente con acercarse A ellas Y wow El chip está debajo de su piel Entonces ahora La puerta se abre Mágicamente Luego habla acerca De tener también Un chip NFC Con su tarjeta de presentación Tener imanes En las puntas de los dedos Para sentir cosas diferentes Esas cosas existen Y hay gente Pues que se las hace No pasa nada Lo bonito de esta entrevista Es que en lo que está haciendo Como esta lista De sus modificaciones De repente dice Ah y también tengo Un dispositivo intrauterino Y un reemplazo de rodilla Cosas que para muchas personas Estos son pues parte De la medicina estándar Como que yo creo Que muchos Muchas y muchas de nosotros Tenemos a tías Por ahí en la vida Que traen un dispositivo Intrauterino Pero que claro que no se sienten Seaborg por eso Pero si lo piensan Volviendo a la visión De la gente de 1950 El decirle a una mujer De 1950 Que tú traes una pieza De metal adentro Pues como método anticonceptivo Se vería raro Y de hecho Yo sé que aún hoy Todavía hay gente Que está muy en contra Del hecho de que se usen Dispositivos anticonceptivos Pero bueno El punto es que Tenemos esta idea De que los Seaborgs Están allá Lejos En el espacio Y algún día llegará Que cool el futuro De Star Trek Pues sí La verdad es que el futuro Pero en este caso En particular Como ya internalizamos Toda esta tecnología Pensamos que esta La normalidad Es la medicina de hoy Y eso se puede hacer O sea Hoy en día Ya somos bastante Seaborg Y esto es la ciencia Como de digamos Que nivel de calle O sea Cosas que ves todos los días Hablemos del filo De la ciencia Donde están los investigadores De la ciencia De hoy De todos modos Y hablemos un poquito Del que están haciendo Y en esto Les comparto la historia De Ian Burkhard Un joven Que tiene parálisis Que por motivos De su propio desarrollo Y por cómo Decidió llevar su vida Tiene un chip En su cabeza De hecho el doctor Que desarrolló Esta interfaz De cerebro A computadora Literal Le implantó El chip De tal modo Que pues tiene Acceso a su cerebro Y saca un cable Bajo el cual Él entonces Puede enviar señales A en este caso Una manga en particular Que tiene electrodos Y entonces Con solo pensar En mover el brazo Como lo haría Digamos que normalmente Los electrodos Se disparan Y ejecutan La acción De mover los músculos Como lo harían Normalmente Y entonces Él puede volver A mover sus brazos Mejor dicho Hoy en día Vía un chip cerebral Tenemos aquí Una cura Para la parálisis Ahora lo impresionante De esta ciencia Es que Ian No solo puede mover Sus brazos Y demás Sino que también Ya está trabajando De tal modo Con su chip Que también Ya restauraron Su sentido Del tacto Así que en esencia Lo que hicieron Con el chip Es una forma Como de bypass Nervioso quizás Y lograron Pues conectar Su cerebro Nuevamente Con sus extremidades Esto Me encantaría decirles Que es el filo De la tecnología Y claro que Es bien cool Y si es un poquito El filo Pero quiero que hablemos Acerca del transhumanismo El extender O atravesar O poner en duda El que es ser Una persona humana Y entonces En eso Hablemos de nuevo Acerca del tener Un chip en la cabeza Y cómo puedes mover cosas Porque si lo piensan En este caso En este caso en particular Ian tiene un cable Que está saliendo De su cabeza Y se conecta A sus dispositivos Que le mueven los brazos Pero sí mismo Podría estar conectado O por cable O por modos inalámbricos Con cualquier dispositivo E igual moverlos Lo cual quiere decir Que con un chip En la cabeza Que esté levantando Información acerca De tu movimiento De extremidades Tú podrías tener Unos brazos robóticos Que se estén moviendo Respondiendo a esos implantes De la cabeza De Ian Y el tema Es que esto ya existe Ya hay gente Que ha desarrollado Varias formas De prótesis externas Que responden A ingresos De alguna controladora Que puede ser Un chip en la cabeza Y que se pueden mover Lo cual quiere decir Que si lo piensan Tenemos la tecnología Para por ejemplo Dejar unos brazos robóticos Ahí en la oficina Que no se operen Una laptop Y tú te puedas Caer en la casa Y te conectes A la interfaz Y operes los brazos Allá en la oficina Y estas cosas O del otro lado Podríamos considerar Del como Con tu movimiento cerebral Podríamos mover Brazos que no tenemos Dedos que no tenemos Y entonces ¿Qué significa eso? Y eso Es justo el transhumanismo Porque si vamos A usar tecnología Para modificarnos Y con tanta capacidad De modificación ¿Hasta dónde vamos A poder llegar? Si tú puedes tener A un ser en la luna Pero es un robot Y que tú estés Aquí en la tierra Y estás recibiendo Todo por telemetría ¿Estás en la luna O estás acá? Hay un viejito Pero famoso documento Escrito por Marvin Minsky Un científico estadounidense Donde platica justo El cuál va a ser El futuro de la humanidad En un mundo Donde hay tanto desarrollo De la robótica Y el documento se llama Heredarán la tierra Los robots Minsky concluye Que no necesariamente La tienen que heredar Para sí Sino que de heredar La tierra Siempre será como Hijes de la humanidad Y entonces Deja ahí en consideración Cómo los robots En últimas Pues como vienen de nosotros Van a tener cosas impuestas De nosotros Y eso llevará A que su camino Pues se desarrolle De algún modo U otro En últimas Sus capacidades Se limitarán Por mucho tiempo A lo que sea Que nosotros les enseñamos Que sean sus capacidades Algún día se van a desarrollar solos Y entonces Quién sabe por dónde se van Pero el punto Es que pensar Que la tecnología Es algo hecha Por los seres humanos Definitivamente Que sí cambia La conversación Que debemos de tener Con nuestra tecnología Hay un libro Espectacular Que recomiendo Ad Nauseum en roja Y que de hecho Es el libro Que inspiró la existencia De este canal Y el por qué hago Estos contenidos Pero bueno Se llama ¿Qué quiere la tecnología? What technology wants? Escrito por Kevin Kelly Quien de paso También fundó Una famosísima revista De tecnología Que se llama Wired Pero la propuesta De Kevin Kelly En el libro Trae una carga filosófica Pesada Porque él habla De la tecnología Como justo parte De nuestra creación De hecho Él divide la tecnología En dos ámbitos Que yo creo Que vale la pena Explicar acá Habla de cómo Primero tenemos Una visión de la tecnología Como nuestros dispositivos Las cosas que sabemos Que nos acompañan Que son la tecnología Y eso lo llama El tech new Porque es como Una esfera De cosas Que tienen su propia vida Pero luego Kelly propone La tecnología También como una Como bola de cosas Que mantienen Un comportamiento Que resulta Que son medianamente Constantes Entiéndase Cuando nosotros Hacemos algo Que responde Al desarrollo De ideas Que en últimas Queda ahí En existencia Y seguirá ahí Hasta luego De que nos vayamos Pero que esa cosa Que creamos Luego pueda Volver y modificar Al ser humano Eso de cierto modo También es tecnología La tecnología De la escritura La tecnología De la cocina De hecho Uno de los ejemplos Que usa Kevin Kelly Es el cómo En algún momento Alguien decidió Desarrollar Un estómago externo Que es básicamente El proceso Del cocinar O de calentar La comida Y por consecuencia El mero hecho De que tengamos Esa tecnología Luego comenzamos A ajustar Nuestros cuerpos Debido al mero cambio De la cantidad De nutrientes Que podemos consumir Porque al cocinar La carne Por ejemplo Pues nuestro cuerpo Se va a comportar Diferente Que si no La comemos cruda Siempre Y entonces Con el pasar De los años Nuestro cuerpo Ha cambiado Mero Porque alguien Un día dijo Vamos a calentar La comida O sea El estómago externo Predigerimos la comida Antes de volverla a digerir Y el tema Es que esto Es un comportamiento Que aparece En toda la tecnología Todo lo que desarrollamos Como ideas del ser humano Que queda ahí En existencia Luego vuelve Y nos modifica Piensen En cómo han cambiado Las sociedades Por el hecho Que tenemos Vehículos O el hecho De que existe La tecnología Para plantar Y germinar El arroz Y estas cosas No sé El transporte La comunicación La vida de hoy Solo puede existir Con la tecnología De hoy Y si yo sé Por supuesto Que podríamos eliminar Todo eso Y somos personas Flexibles Y de cierto modo Pues hasta Volveríamos a inventar Mucho de lo que eliminamos Pero el punto Es que la vida de hoy Existe Debido a que Alguien algún día Se le ocurrió una cosa Y otra persona Se le ocurrió otra cosa Y se colaboró Sobre eso Y aquí estamos Pero hablo de esto Aparte porque soy bien Fan de Kevin Kelly Porque hay que considerar Que si la tecnología Es algo que creamos Nosotres Y que luego vuelve Y nos modifica Entonces podríamos argumentar O esto hace Kevin Kelly Que la tecnología Es una forma de procreación Nosotros podemos tener Hijos, hijas, hijes O del otro lado Podríamos tener desarrollos Que actúan Como si fueran Hijos, hijas, hijes Cuando tengamos La tecnología suficiente Genuinamente vamos a poder hacer Hijos o hijas O hijes robots Y entonces tendrán Otra forma de vida Y se diseñará para eso Pero pues si lo piensan De cierto modo Ya estamos diseñando Nuestros pequeños O pequeñas Porque a la hora Que tú buscas Elegir una pareja Ya estás haciendo Selección genética De todos modos Entonces hay mucho De nosotros En cómo creamos Lo que sea Que viene de nosotros Lo mismo con la tecnología Y entonces Nerdemos Si la biología No es manifiesta Y si las cosas Que hacemos Nuestras creaciones Pues incluyen La tecnología Analicemos El cuál sería Nuestra relación Si nosotres Nos volvemos Tecnología Si cambiamos Nuestros cuerpos De tal modo Que ahora Pues los diseñemos A nuestro gusto Y yo sé Que esto despierta Pensar Desde como la eugenesia Y la selección De lo mejor Del cuerpo Y estas cosas Pero la verdad Es que la gente Viene modificando Su cuerpo Desde hace muchos ayeres Solamente que de nuevo Como dice Douglas Adams Si naciste Ya existía Piensas que es normal Miren Ya vamos para más De 5 mil años De que exista gente En este planeta Que vea sus brazos O su cara O sus piernas Y diga Chinga tu madre Voy a diseñar algo Acá Y lo voy a guardar Debajo de la piel Para que esté siempre 5 mil años De tatuajes En la tierra Luego para que digan Eso en contra Del diseño natural Y dice No son más viejos Los tatuajes Que la religión Pero bueno El tema es que Hay gente que ha estado Buscando desde todos Los ángulos posibles El cómo mejorarnos Y a eso se le tiene Un nombre Biohacking El pensar que Para nuestra biología O para las cosas biológicas Que nos rodean Podemos mejorar Los procesos Y el biohacking Además es amplio Hay una cantidad De gente que está trabajando En cómo integrarnos Con toda la tecnología Que nos rodea Y hay gente Que está trabajando En por ejemplo Cómo mejorar el café Porque resulta Que si le pones Mantequilla al café Entonces al parecer Algo en el Cómo la cafeína Interactúa contigo Con sí mismo Con el sodio Hace que tu cuerpo La absorba mejor Y entonces hasta sabe Diferente Pero pues te pega más No sé exactamente Cómo funciona Pero lo dejo ahí Porque quiero que vean Como hay gente Que hasta en el café Está haciendo biohacking Y eso es tan válido Como el querer Tener un ojo Cámara Que funcione por wifi El tema Es que no solo Neuralink Sino todos los conceptos De los desarrollos Transhumanistas Van a causar Mucho shock futurista Y le van a causar Mucho shock general A la gente Porque no nos criaron En un sistema Donde se nos permitiera Modificar el cuerpo Libremente Y esto es culpa Del sistema moralino En el cual vivimos hoy La gran mayoría De la gente En estos países En los que vivimos Vienen de un sistema De religión Y la religión Nos enseña Que traemos el castigo Encima Y pues que tenemos Que expiar Nuestros castigos O problemas El caso La medicina Yo sé que la medicina De hoy Ya no es así Pero trae una cola histórica Que viene de esta educación La medicina De hecho Si lo piensan Es básicamente Los modos Para volver a la normalidad Está hecha Ahí para curar Y ya lo internalizamos Ya asumimos Que de eso se trata La medicina Me explico Bajo la visión moralina De la medicina Esta es como La línea de tu vida Por algún motivo Algo te pasa Un accidente Algo te enfermas Y cae tu calidad de vida Entonces la medicina Es el proceso Para volver a la normalidad Te curo Te sano Y luego vuelves Y sigues con tu vida Esa línea de vida Tiene que estar En un nivel estándar Porque tú eres Es parte de un diseño perfecto Y modificar tu cuerpo Está mal visto Y entonces Obviamente Pues la medicina Está hecha solamente Para curar a la gente No es queja Por supuesto Que está bien Que eso exista El problema Es que pobre de ti Si tú eres un científico Que está trabajando En no necesariamente Curar a la gente Esto Sino en mejorar algo Que no traes de nacimiento Y digo pobre de ti Porque en los 70 Perseguían vilmente A la gente Que trabajaba En los desarrollos De la ciencia LSD O de las drogas Recreativas El tema es que Hay tanto de la ciencia De cosas que No necesitas Que se ve mal Que hagas O que consumas O que busques Que pues obviamente Responde a este Como deseo De que el cuerpo Este bien En sus caminos naturales La búsqueda De la naturaleza Es muy falsa En un mundo Donde nacemos Y nos ponemos ropa Que no es natural Donde ya normalizamos Que usar lentes O gafas Es normal Claro que no Esto es un diseño Transhumano Para poder ver Que si tuviéramos Que responder A lo que nuestra biología Nos obliga Entonces no deberíamos De estar usando lentes Tampoco Miren Hay un libro En medicina Muy famos Que se llama El manual de diagnósticos Y estadísticas De los trastornos mentales O en inglés Se habla de los desórdenes mentales Que se llama el DSM Es un libro que tiene una lista De todas las cosas Que pueden pasar en tu cabeza Que son trastornos O desórdenes Pero cuando lo ves Comienzas a encontrar cosas Que no son necesariamente Ni desórdenes Ni trastornos Sino simples divergencias Cerebros diferentes Que procesan la información De modo diferente Pero ahí están Como un desorden Porque tú eres enfermo Y no eres normal Y eres un desorganizado Si tienes algo Que te ponga En el espectro autista Es impresionante Ver como para muchas personas El ser una persona De la diversidad Implica que ya estás Enfermo o enferma Y hay que curarte Y a lo largo de la vida Hemos aprendido Que no hay nada que curar Porque no es una enfermedad Pero el punto Es que tenemos un libro Para todas las cosas Que se consideran desórdenes Y que nos traigan A la vida normal otra vez O que podamos analizar O diagnosticar eso Por lo menos Pero no tenemos un libro Para los superórdenes mentales Para las cosas Que nos hacen pensar De modos más organizados O que nos hacen pensar De modos que no sean Tan trastornados No sé Hay muy poca investigación En las cosas que añaden A menos que ese añadir Se haga para recuperarte Y esto es la ciencia moralina Que impacta a tantas Tantas personas En cosas tan idiotas Hay gente Que todavía vive muy en shock Con mi existencia Porque yo al ser Una mujer transgénero Pongo en duda Lo que sea Que tengan decidido Acerca del género En general Es muy divertido De ver Sobre todo En los comentarios Aquí en este canal O en redes sociales Porque se nota Que hay gente Que se ahoga En tratar de descifrar Si yo soy hombre o mujer Es hombre o mujer Alguien dígame ya Y lo comentan Me divierte más Cuando luego Por fin como que En su cabeza Lo solucionaron Ya Tú eres hombre Ya Me libero de esta culpa Porque ya decidí Que eres hombre Y es de ¿Por qué te pesa tanto Saber el género De una persona? Necesito saber Ya Es hombre o es mujer Es hombre o es mujer Es hombre o es mujer Alguien dígame Si no, no descanso Y yo acá sigo existiendo Muy feliz Y eso es porque Hay muchas personas Que no están acostumbradas A que tú tengas Tanta libertad Sobre tu cuerpo O sobre tu vida Que puedas hacer Ese tipo de cambios Y seguir adelante Y ser muy feliz Ahora ¿Qué va a pasar Cuando se hable Acerca de gente Que tiene procesos Diferentes del pensar Mejorados Y simplemente Piense diferente Y maneje las emociones Diferentes O sus depresiones Ansiedades O su visión Porque tiene un chip En la cabeza ¿Cómo se va a relacionar La sociedad transfóbica Con eso? En los deportes La gente tiene Unas rarísimas nociones De las jerarquías sociales De la vida Y de cómo son Completamente inamovibles Hay gente que jura Que el modificar tu cuerpo Entonces ya es automáticamente Hacer trampa Por algún motivo Está mal visto Que tú tomes Suplementos O hormonas O químicos Para mejorar tu cuerpo Pero a la vez Está bien visto Que le dediques Horas De cada día A entrenar Para mejorar tu cuerpo Está mal visto Que tú consumas Proteínas Y cosas Y que te pongas Cosas en la sangre Pero está bien visto Que cambies tu rutina De dieta Para poder Entrenar mejor Y si lo piensan La gente Que es atleta profesional Claro que modifica Su cuerpo A veces Por hasta selección genética Porque sus padres Deciden Que van a formar A un bebé perfecto Para la decatlón O algo así Esto sucede Y en la constante Búsqueda por lo natural Entonces queda Como una jerarquía Que la gente piensa Que es completamente inamovible La gente normal Primero Luego las mujeres Y entonces Automáticamente se asume Que las mujeres Son inferiores Que los hombres En todo lo que tenga Que ver con cuerpo Y luego está la gente Que cae en los paralímpicos Porque nos enseñaron Que el hecho De que tú tengas Algo pendiente En tu cuerpo O que hayas pasado Un accidente O que tengas Un desarrollo divergente Acerca de lo que es tu cuerpo Entonces ya eres Automáticamente inferior Lo digo porque Vaya como celebramos A Usain Bolt El corredor más rápido Del mundo Quien pues si es verdad Tiene el récord De los 100 metros Y obviamente es un corredor Muy logrado O sea no estoy para nada Negando eso Pero en los paralímpicos También hay corredores De este mismo tipo Y estilo De lo que hace Usain Solamente que estas personas No tienen piernas Ellos usan Lo que se llama En inglés Blades Que son estos Como resortes Que les permiten Correr de tal modo Que puedan competir Tal cual En las olimpiadas Y el tema Es que estos blades Están ajustados De tal modo Y regulados De tal modo Que los tiempos Que manejan Estos atletas Paralímpicos Sean similares A los tiempos Que manejan Los atletas olímpicos Ahora chequen esto Para los 400 metros Blake Leeper Corre más rápido Que Usain Bolt Pero casi que nadie Sabe quién es Leeper Y si hablamos Acerca de la tecnología Que está usando En sus pies ¿Qué pasaría Si usa resortes Más grandes Amplios O más aerodinámicos Con materiales diferentes? ¿En qué momento Decides tú Los límites De la capacidad De sus piernas Si son completamente Reemplazables? Y lo digo Porque no tenemos Muy internalizado El hecho de que El rendimiento De los atletas Paralímpicos Puede ser bastantes Veces mejor Que el rendimiento De los atletas De las olimpiadas El tema Es que si llegara Blake Leeper Con unos blades Del doble De altos Y que tengan Yo no sé Este tecnología Antigravedad Y cohetes O algo así Alguien diría Eso es trampa Porque técnicamente Entonces ya no está Corriendo de modos Naturales Pero hey No tiene piernas Y entonces Deja muchas dudas Ahí de Pues entonces ¿Quién es más humano Que el otro? La verdad es que Seguramente ambas personas Se identifican como seres humanos Pero queremos A lo natural Y ahora revisitemos Esta jerarquía Hombres, mujeres Atletas paralímpicos Si ustedes creen Que un trance En las olimpiadas Es hacer trampa Porque se ha modificado Su cuerpo Estas cosas Hablemos de la historia De Caster Semenya Una corredora Mujer cis Que nació Se le asignó mujer Vive mujer Y se identifica mujer Que su cuerpo Maneja un alto nivel De testosterona Caster Semenya Fue muy controversial Porque corre Mucho más rápido Que sus compañeras En competencia Y por supuesto Como todo aquello Cuando las mujeres Les va bien En cualquier cosa La gente pensó Que era hombre Y entonces comenzó Esta duda De si es una mujer De verdad No parece Pero ve como habla Ve como se comunica Tiene que ser hombre Por eso tiene ventaja Se asume Que las mujeres No pueden ser buenas Porque existe Esa jerarquía Ya preescrita De la vida Y donde acabó Esta tristísima historia Es en que obligaron A que Caster Semenya Tome medicinas Para bloquear Su generación De testosterona En caso de que Quisiera seguir compitiendo Para entrar al rango De donde se supone Que tienen que estar Las mujeres Imagínense Decirle a Shaquille O'Neill Que no puede jugar Básquet porque es más alto Que las otras personas Lo siento Tenemos un estándar De altura Y tú tienes Una ventaja natural No te jodes Misma historia Con Michael Phelps Que supuestamente Tiene sus brazos largos Y que maneja El oxígeno diferente Porque tiene una condición La cereza en el pastel En todo este cuento De la doble moral Que hay alrededor De como lo natural Es mejor Y realmente No están buscando Lo natural Es la historia De Leonel Messi Quien nació Y se desarrolló De sus modos Y su camino A lo que su biología Dictaba Y de repente Decidió tomar Hormona del crecimiento Gracias a su régimen hormonal Y cómo se desarrolló Mientras estaba tomando Este proceso Ahora es uno De los mejores atletas Del mundo Así de bueno Fue su proceso hormonal Que lo llevó derechito A la cima atlética mundial Y la gente celebra eso Honestamente yo también Qué chido Que exista la ciencia Para cambiar el cuerpo De alguien De tal modo Que pueda ser Uno de los top atletas Del mundo Lo impresionante Es que a Leonel Messi Le celebran Que se modificó su cuerpo Para ser atleta Porque pobrecito Se iba a quedar chaparro Pero a una persona Como Caster Semenya Que trae un cuerpo Naturalmente diferente Divergente Que maneja una testosterona Diferente A lo que sus compañeras Con las que competía Ah no Tú Porque tenemos una jerarquía Que hombres, mujeres Y que tienen que mantenerse Dentro de sus rangos Tú tienes que bloquear la testo Estas son nuestras raras Negociaciones Con la tecnología Que vamos a tener Que enfrentar Porque el transhumanismo Ya está aquí Y ya es algo Que mucha gente Claro que problematiza Miren Para que tomen una medida De que tan internalizado Tienen ustedes Su negociación Con la tecnología Como algo externo A nuestro cuerpo Se piensa Que Iron Man Es un superhéroe Que hace uso De la tecnología Para ser mejor Y que el Capitán América Es un héroe natural Es su cuerpo Es él No a fin de cuentas El Capitán América Nada sale así como sale Y va y pelea Pero pues tiene superpoderes Si lo piensan Tanto Iron Man Como el Capitán América Son personas transhumanas Que usaron la tecnología Para mejorar sus capacidades Solamente que uno Tiene la tecnología Afuera de la piel Y el otro la tiene Abajo de la piel Y eso es un decir Porque pues ya saben Cómo van las historias De Marvel No me deja de sorprender Cómo la gente Da por hecho A los paralímpicos Como pues las olimpiadas De los pobrecitos Están en silla de ruedas Dejando de lado Que el hecho De no tener cuerpo Puede ser una ventaja Espectacular Para poderse aliar Con la tecnología Para hacer cosas espectaculares Hace muy poquito Comenzó una serie de eventos Que se llama la Cibatlón Donde en vez de ponerle Límites a la tecnología Para que sea lo más cercano Posible a los seres humanos Simplemente están dejando Que la gente compita Con sus prótesis O con sus productos De tecnología O con sus desarrollos propios Para hacerse las mejores Como ciberpersonas posibles Y sí Pero ahorita la Cibatlón Demuestra un poquito El dónde está la tecnología De la medicina Que y cómo se está vendiendo Estas cosas Que de todos modos Es muy interesante ver Porque hay gente Que ya no está en silla de ruedas Sino que tiene orugas Y que está haciendo cambios A sus piezas cibernéticas Para hacer cosas espectaculares Y del otro lado Obviamente Pues el evento Está diseñado alrededor De las necesidades de venta De estos dispositivos Entonces hacen válidas Como la competencia Del doblar ropa Y subir escaleras Que para muchas personas Puede ser un reto Si tienen tecnología Que no lo permite Pero quiero futurologiar Y les dejo ahí la duda De qué sucedería Si tomáramos un robot Como los robots De Boston Dynamics Que bailan Se paran en sus manos Que tienen todo tipo De gracia De bailarina Y luego convertimos eso En un exoesqueleto Para una persona Que no tiene uso De sus piernas O que no tiene piernas Punto Y de cierto modo Entonces creamos Personas con discapacidad Que pueden bailar Como cualquier bailarino O bailarina Con discapacidad El transhumanismo Nos va a hacer preguntarnos Mucho El que es ser Ser humano Y de nuevo Esto no son cosas Del 2198 Sino cosas Que ya están acá Les comparto Lo que yo creo Es la TED Más interesante Y espectacular Que he visto En la existencia De TED Para mí En este canal Yo me la paso Investigando TED Para cualquier cosa Soy muy fan Pero esta TED En particular La tuve que ver Tantas veces Que ya como que literalmente Tuve que limitar Mi tiempo de investigación Por mero ponerle Tanto ojo Pero esta es la historia De Neil Harvison Quien es un autoproclamado Ciborg Que tiene un implante En su cabeza Para poder interactuar Con los colores El tema es el siguiente Neil Harvison Nació con acromatopsia Entiéndase Él es daltónico Y no ve los colores Pero sabe que hay colores Y desarrolló Un sistema de tecnología Que mide los colores De las cosas que observa Como una camarita Por así decir Y emite un tono específico Por cada color que ve Entonces Si la cámara ve El color verde Suena un fa menor O bueno Una nota que siempre es la misma Si la cámara ve un rojo Suena un do mayor Y así Lo interesante de esta historia Es que Neil decidió Implantarse el dispositivo Y trae una antena En la cabeza Solo él escucha los tonos Cuando está como Observando la vida Y dado que lo trae En su cabeza Entonces también interactúa Con la vida Permanentemente Escuchando tonos De los colores De todo lo que ve Esto ha llevado a que él Viva la vida De modos muy diferentes A lo que cualquier otra persona Dado que en vez de Ver las cosas de tal color Tú entras a tu departamento Y ves que la silla Está de tal color Y que la mesa Es de otro color Él entra a su departamento Y escucha el departamento Y lo importante aquí es Lo va a escuchar Con ciertas notas específicas Que le van a recordar Que está en su departamento Ahora él también Lo puede ver Por supuesto Pero lo bonito de esto Es que el escuchar los colores Le llevó a tener relaciones Con la vida Alrededor del Cómo suenan las cosas O la gente De hecho Si el verde Es una nota en particular Y el púrpura Es otra nota en particular Y el azul Es una tercera nota En particular Neil decidió Que se iba a vestir En acordes Y si Sobre decir que Para la gente Que no es daltónica Se ve raro Ver a alguien vestido En colores tan específicos Pero para él Pues le hace sentido Traer un acorde De re Es súper bonito El entender la vida Por medio de esta Como sinestesia En inversa Ahora donde se pone Interesante Todo este cuento De Neil Porque como si no Lo sería ya Es que Como él se implantó La antena Comenzó a tener Raras relaciones Acerca de lo que significa Traer un implante De antena Lo primero Es presentarse al mundo Como una persona Que trae una antena puesta Que eso de entrada De nuevo Puede generar Todo tipo de raras reacciones Con la gente que te rodea Pero lo segundo Es entender Que como es una antena Que está puesta Adentro de él Él tuvo que lidiar Una pequeña batalla legal Para comprobarle a su gobierno Que la antena Es parte de él Para poderse tomar La foto del pasaporte Le decían Quítate la antena Y él no Es que la antena Es tan mía Como mi nariz O mis orejas No me la puedo quitar Y eventualmente Ganó esa batalla legal Y sus fotos de documentos Tienen la antena puesta Porque es parte de él Pero es parte de él Esa pregunta Es muy difícil de responder Porque de eso Se trata los transhumanismos Si tenemos la capacidad científica De que la gente Se implante antenas Entonces hemos de aceptar Que las antenas Ahora son parte de la humanidad Pensemos en eso Y aguanten Aguanten Porque todavía Se pueden herdear más Con la historia de Neil Harvison Porque luego Él más adelante en su vida Luego de convivir Bastante con los colores Y cómo suena la vida Y estas cosas Él decidió Que a lo mejor Podría modificar su antena Para escuchar cosas Que normalmente No están atadas Dentro del espectro visible Porque su sensor O sea su camarita Puede levantar información Ultravioleta o infrarroja Y pues ¿Qué le detiene a él? Levantar esa información E igual escucharla Digo La rara situación de Neil Es que él no ve el rojo Él escucha el rojo Pero pues Para una persona Que igual no iba Ni siquiera A poder interactuar Con el rojo en su vida Esto es espectacular Ahora ¿Qué pasa si le añadimos Esta sopa de cosas espectaculares? El hecho de que Neil Puede escuchar Las señales infrarrojas En esta plática Él comenta de cómo En muchos lugares De repente se da cuenta Que hay cámaras de vigilancia Porque ve el infrarrojo De las cámaras Cosas que nadie más puede ver Digo con sus ojos Imagínense lo que sería la vida Viendo un color nuevo Esto es muy difícil De explicar en general Porque a duras penas Podemos explicar Los colores entre nosotras Yo no sé si mi rojo Lo ven ustedes como su rojo Pero aquí estamos Así que me rebasa Que lo que está haciendo Neil Pone muy en duda El que es Pues vivir con nuestros sentidos Como los conocemos Y si de puro chance Existiera algún motivo Por el cual tener un sentido Que nos permita Escuchar el infrarrojo O el ultravioleta Porque no hacemos entonces Un desarrollo Que lo vuelva mucho más fácil De perseguir Y en el 2150 Todos los niños Traen sus antenitas Para poder escuchar Las cosas infrarrojas Yo no sé Pero el punto es que Esto también sucede Y esas son las cosas Que te preguntas Cuando lidias con la gente Transhumana ¿Qué es ser un ser humano? ¿Y cuáles son los límites De estas extensiones O como le llaman Mejoras? El tema es Justo quería hacer este video Porque una de las cosas Que vi que comenzaron A aparecer en los foros De transhumanismo Donde suelo frecuentar Es que mucha gente Comenzó a analizar Las implicaciones sociales De ser una persona Aumentada Creo que nunca había visto Esto antes Aunque claramente existía Desde antes El tema es que Ahora sí se vuelve Como que muy real El mero hecho De que porque tú Te estés modificando Tu cuerpo Es muy probable Que mucha gente Te vaya a discriminar O maltratar Lo interesante De considerar De todo esto Es que esos maltratos Pueden ser vía Robo o abuso De datos Si tú tienes Un implante O algo en tus brazos O brazos mecánicos Enteros Que funcionen Vía la transmisión De datos Y por algún motivo Tienen que pasar Por el internet ¿Quién va a garantizar Tu seguridad? Si las empresas Que te venden Estos dispositivos Por algún motivo Se quedan con esos datos Y así como nos enteramos A cada rato Que hackean A Twitter y a Facebook ¿Qué sería Del día que hackeen A la empresa Que controla Nuestros brazos Y piernas ¿Qué significa eso? ¿Y quién nos va a proteger Por eso? Y del otro lado ¿Qué tipo de derechos Existen para proteger A la gente Que tiene exoesqueletos? Estos son temas Que suenan Así como sacados De la ciencia ficción Que en últimas dirías ¿Quién se preocupa Por los derechos De los robots? Pero estamos aquí En este mundo Donde ya vamos a tener Algo que se va a llamar Neuralink Quizás ahorita Quizás en 20 años Pero que va a permitir Que la gente tenga Raras interacciones Con las computadoras O que sea en parte computadora Y el qué significa eso Implícale analizar un poquito El qué significan Nuestros derechos humanos Con una pequeña agravante Si trans viene del latín De atravesar Entiéndase Tú estás cambiando O atravesando O transgrediendo Las cosas que se te asignan En el momento En el que naces Tú naces Y tú no pediste Una nacionalidad Y un día te fuiste A vivir a otro país Eres una persona transnacional Tú naces Tus doctores Te ven tus genitales Y debido a esos genitales Se va a tener que vestir De estos colores Y de estas formas Y un día decides Que no te vas a vestir así Eres transvesti Lo mismo con ser Una persona transgénero O si modificas tus genitales Eres transsexual Pero entonces ¿Qué más se nos asigna Al nacer que no pedimos? Pues bueno Ser quizás terráqueos Aunque eso puede ser Una forma de la nacionalidad Pero también Raza, especie, religión Y por supuesto Humanidad Tú naces Y ya te dicen Eres una persona humana Y es de Yo no sé Eso es un concepto Que se desarrolló Antes de que yo naciera Y pues me lo asignaron La gran mayoría De la población humana Lo acepta Pero si lo piensan Esto también Lo podemos poner en duda Más aún En un mundo Donde existe La capacidad De reemplazar Tanto de nuestro cuerpo Por piezas Que no son humanas Y hay donde lo ven Dentro de los transhumanismos Claro que hay gente Que no se identifica humana Sin pasar por el recurso De la tecnología Hay comunidades inmensas De gente Otherkin Que se identifica Como pues De otra especie Y ya Así viven Y esta es su comunidad Y esa es su cultura Y me parece perfectamente Válido Que suceda Están cuestionando El que es ser Ser humano Y lo más divertido De ver la relación De los medios Con la gente Otherkin Es que usan Literal las mismas palabras Que usan Para describir A la gente transgénero Nació de un modo Pero se identifica De otro Esa es la impresionante Historia de Joel Y te cuentan De cómo Joel Tuvo que salir del closet Y investigarse Y una vez Se vio al espejo Y en fin Es literal el mismo artículo Solamente que Género especie Y miren No sé si sea parodia Pero encontré Googleando un Frente organizado Liberal Furry Otherkin Para garantizar Los derechos De la gente Que no se identifica Humana Ese tema Que les acabo de decir Es un fino detalle A considerar Una rara cosa Que hay que observar Que tenemos que tener presente Es que si hemos hecho Tanto en estos últimos siglos Para trabajar En el desarrollo De nuestra sociedad Alrededor de un concepto Que se llama Los derechos humanos ¿Qué pasa? Cuando llegan personas A decir Es que yo no soy humana Pero pues necesito De estas protecciones De los derechos humanos ¿Qué derechos Le pertenecen A la gente trans humana? Y entonces Hagamos el pequeño ejercicio Académico De pensar Cómo vamos a ser Compatibles Los derechos humanos Con la gente Que no es humana Ahora de nuevo Porque no nacimos ayer Esto claramente Se viene trabajando Desde hace mucho Mucho tiempo De hecho Hay un movimiento Que se llama Humanidad Plus Que como les venía diciendo Me salta mucho Que se use el plus Porque asume Que la gente Trans humana Busca una superioridad Aunque realmente No es así Es solamente Como las palabras Que eligieron Para describirse En general Pero bueno Humanity Plus Justo habla acerca De el que viene Después de la humanidad Y qué tipo de derechos Se le deberían De garantizar A estas personas Ahí donde lo ven Existe una carta De derechos trans humanos Lo impresionante Es pensar Que esta carta Está pensada Para gente Que viene de múltiples Ámbitos Trans humanistas Que pueden ser Y ojo Que esta lista Es inconclusa Este corte De personas Los seres humanos Modificados o no Pero también incluidos Aquellos que hayan sido Modificados genéticamente Que piensen Nomás en lo amplio Que es ese punto Acerca de lo que es Ser ser humano Si tus genes Ni siquiera son De ser humano Porque se modificaron Pero la carta De derechos También cubre Los cyborgs Las inteligencias Digitales Entiendas Inteligencias artificiales Pues que ya se sientan Humanas Cualquier especie De planta O animal Que haya sido mejorada Para poseer La capacidad De pensamiento Inteligente O también Cualquier forma De vida inteligente Avanzada Decir que esa carta De derechos Está escrita Pensando en el futuro Es poco Esto en últimas Es algo que ahorita No nos toca Pero que ya se esté Pensando de Y que ya se esté discutiendo Esto Pues hasta me parece bonito Ahora de nuevo Tanto así Como hay gente Que se opone Al movimiento LGBT Y que se opone A las mujeres trans Y por ende No podemos ser feministas Y estas raras cosas Que dicen Y que debido a que Estas personas odiantes Existen Entonces el discurso Acerca de él Que es ser una persona Homosexual O que es ser una mujer trans Se volvió pues muy básico Si, si puedo ser Eso es todo el discurso Y por ende No estamos teniendo La discusión profunda De él Que es ser mujer Que es una pregunta Filosóficamente pesada Pues por supuesto Que encontrar un espacio De podamos hablar Libremente Acerca de las plantas Mejoradas Que tienen Alguna forma De capacidad cognitiva Va a ser muy difícil Porque la gente Se va a poner Bien idiota Y para poder No más ilustrar Lo que ya es evidente Revisitemos el video De Neil y su antena Y veamos como Acá tenemos a un ser humano Que nos está diciendo Que se añadió tecnología A su cráneo Que le permite ver Luz infrarroja Y que le permite Vivir la vida Escuchando los colores De lo que le rodea De tal modo Que se visten acordes Y los comentarios Son pura burla Digo para cualquiera De nosotros Que fue una escuela primaria Pues es evidente Que esto no se podía predecir Nadie sabía Que esos comentarios Iban a llegar Mejor dicho Lo triste O la tragedia Que yo veo Alrededor de todo Este tema Del transhumanismo Es que yo creo Que nunca vamos a poder Tener esta discusión De alto nivel Acerca del que es ser Ser humano Sino que lo que vamos A discutir En el ámbito público Es si se puede ser Transhumano O no Tanto como hay gente Que todavía el sol de hoy Se clava Con que yo no puedo ser mujer Y es de ya lo soy ¿Qué hacemos? Entiéndase El discurso transhumanista Se va a ver desafortunadamente Secuestrado Por la gente Que está en contra Del transhumanismo Y si no me creen Que esto va a suceder Les dejo nomás Este pequeño video De Pati Navidad Que pues sí El video da mucha risa Pero del otro lado Parte del motivo Por el cual nos da risa Es porque sabemos Que hay mucha gente Que piensa como Pati Conocemos a una tía primo O hemos escuchado Estas historias en algún lugar En Facebook En algún foro Sabemos que hay gente Que sí cree Que el 5G da COVID Y que se comió El cuento del juguito De la rodilla Y esas cosas Estas personas Son literal Personas transfóbicas Pero del transhumanismo Y con toda la hipocresía Del caso Porque como vienes tú A decir que Qué miedo Que la gente Se modifique el cuerpo Si te operas O si usas lentes O si usas ropa Que es una modificación De cuerpo Pero pues que De cierto modo Ya lo normalizamos Y pensamos Que es la naturaleza Desde lo personal A mí me queda muy difícil Explicar la existencia Del discurso De Pati Navidad Pero el punto Es que ya hoy en día Sabemos de muchas personas Que están totalmente En contra De que la gente Modifique sus cuerpos Y si yo sé Que el movimiento Transhumanista Ingresado a la cultura Popular No va a ser Cosa de mañana Quizás pasado mañana Pero no más Con ánimos De hacer el ejercicio Académico De ver qué tan Compatible puede ser Esto con las cosas Que estamos viviendo Ahorita Consideremos por ejemplo El cómo ven Otros movimientos De la diversidad Esto que lidia Con el transhumanismo Y pues para arrancar Evidentemente Hablemos del movimiento De la diversidad El movimiento LGBT Existe Porque hay mucha gente Que dice que la gente LGBT No existe Por eso es que La marcha LGBT Es hasta de ciertos Modos un carnaval Así que no puedo Ser bisexual Mírame Yo sé que hay que pedirle Cosas al gobierno Hay que pedir seguridad De nuestra sociedad Y hay que hablar De muchas cosas Pero el motivo Por el cual la comunidad LGBT Lidia con brillantina Y con cosas así Súper súper exuberantes Y ruidosas Es porque parte Del mensaje De la comunidad De la diversidad Y de la comunidad LGBT Es decir Aquí estamos Y no nos vamos Y sí Si bien no es parte Del acrónimo mayor LGBT Y o LGBT Q O LGBT Más De todos modos Claro que se considera O se toma muy en consideración La gente que está Por ejemplo En silla de ruedas O que trae una divergencia O una neurodivergencia En el movimiento Vean nomás el póster De la convocatoria De la marcha LGBT De la Ciudad de México Del 2020 Donde muestran a personas Que tienen cuerpos modificados Y se asume Que es perfectamente normal Y es parte de la diversidad Entonces Es parte del mundo LGBT Pues me trae pocas preocupaciones Que el día de mañana Cuando aparezca la gente Transhumana Digamos que en masa No se les acepte Dentro del mundo LGBT Creo que eso no va a suceder Digo es una negociación Que obviamente va a estar presente Tanto así como hoy en día Hay movimientos LGBT Que no quieren a la gente trans Pero la diversidad en sí Acepta que la diversidad Es diversa Entonces dejemos aquí A un lado Esa discusión De que si el movimiento Transhumanista Es compatible Con el movimiento LGBT Que yo digo que sí Me causa millones de veces Más de curiosidad E intriga El analizar Qué va a pasar Con el movimiento feminista Y el movimiento transhumanista Y lo digo Porque a diferencia Del movimiento Por la diversidad La raíz Bueno Una en varias De las raíces Del movimiento feminista Es el entender Y asumir Que la identidad De la mujer Sí se acepta Y que por eso Te oprimen Dentro de lo que se Trabaja en el mundo De los feminismos Pues no te topas Mucho con situaciones Donde a alguien Se le niegue Que es mujer Y luego se le oprima Por eso Se acepta Que son mujeres Pero en un mundo Que va a convivir Con personas transhumanistas Es posible Que nos encontremos Con gente Que no se identifique Humana Pero sí se identifique Mujer Y qué significa eso Digo La raíz del movimiento Feminista Es buscar la igualdad Entre hombres y mujeres Pero entonces Me despierta Mucha curiosidad ¿Qué van a decir Las terfas Del transhumanismo Del mundo feminista? Porque ahí donde lo ven Todavía no hemos tenido La plática De que tú tienes Que ser una persona humana Para ser mujer Creo Querida Judith Butler Te tengo una pregunta Y ojo Que esto no es Un paralelo Con la gente Transgénero Yo por ejemplo Si me identifico Humana Y si me identifico Mujer Tanto internamente Como legalmente hablando Y aún así Hay una cantidad De mujeres Que me dicen No porque tú No tienes vulva Y entonces Eso ya me invalida Al parecer Pero para esto Les quiero traer Un escrito Que se hizo Por una feminista En 1983 Que habla acerca Del desarrollo De la cultura Seaborg Y lo que va a significar Eso para las mujeres En general Es una pieza espectacular Que si quieren leer Algún día Se llama El manifiesto Seaborg Y habla del cómo En un mundo Donde vamos a tener Estas nuevas negociaciones Con la tecnología O nos vamos a volver tecnología Que es el ser mujer De hecho El ensayo está hecho Para dialogar Acerca de cuáles son Los límites rígidos De la definición De la definición De hombre O mujer O el género En general Y lo que dice Donna Haraway Quien escribió El manifiesto Es que no existe En ningún lugar Absolutamente nada Que vincule De manera natural A las mujeres Y entonces Obviamente El manifiesto Seaborg Confronta Directamente A las feministas Esencialistas Quienes dicen Que hay algo En ti Que te hace mujer Sí o sí Esto es una Pesada Difícil Y compleja Conversación Que Spoiler Yo creo Que no se va A tener O que no se va A llevar En público Porque de nuevo Los temas De debate Cuando se lidian Alrededor del odio La gente odiante Tiende a Súper simplificar Los temas Y a hablar De cosas Por aquí abajo Bien básicas Y pues es una Lástima Que yo creo Que no vamos A poder Platicar de esto En muchos años De modos Por lo menos Civilizados Sería bonito Que sucediera Pero no sucedió Con la gente Transgénero No lo veo Sucediendo Para la gente Transhumana Y sí Si es verdad Me topé Con una entrevista Que le hicieron A una autora Y analista Como de cibertecnología Y de estas cosas Que hablan Del biohacking Que se llama Rose Eveleth En un canal Súper bonito Que se llama The Idea Channel Que también les recomiendo Donde hablan acerca De el cómo Modificar tu cuerpo Pues técnicamente Te hace una persona Ciborg Y le hacen la pregunta A Rose De entonces Somos ciborg Para lo cual Spoiler Tú eres ciborg Si identificas ciborg Pero se platica Del cómo Justo muchas personas Ya se acostumbraron A que el cuerpo Es algo que debe De ser modificado Y pues como esto Es una mujer Hablando de El modificar el cuerpo De las mujeres Y de cómo el biohacking Es algo que se le debería Dar la bienvenida Porque igual es imparable Claro Pero por supuesto Que llegaron personas A comentar Del cómo Todo lo que dice Esta mujer Va en contra De los feminismos Terps Del transhumanismo Opinando del cómo En el momento En el que tú modificas Tu cuerpo Entonces ya dejas De ser mujer De un modo u otro Que es bien irónico Si lo piensan Porque no iría Eso también En contra de mi cuerpo Mis decisiones En fin De hecho Una de las cosas Muy bonitas Que levanta Rose En esa entrevista En particular Es el cómo Para el cuerpo De la mujer Ya muchas En particular Y dentro de la cultura Como se maneja hoy Ya aceptaron El ser biohackers Solamente que nunca Se pusieron la etiqueta Miren Nuestras abuelas Usaban maquillaje Eso es modificar Tu cuerpo Y en la cultura De la mujer Se le ha enseñado Que es normal Y que tú deberías De buscar el cómo Cambiarte Para entrar En donde sea Que quieras entrar Y obviamente No solo es lo estético El mero hecho De que existe una cultura Que busca enseñarnos libertad Que debería de ser Enteramente libre Para que tú hagas uso De o para que apliques Procesos anticonceptivos Así esto implique Cambiar tu cuerpo Habla del biohacking De la mujer Y ahora ojo Un poquito de contexto Parte el motivo Por el cual Rose Habla de esto Es porque Hay muchas personas En el mundo De la tecnología Que dicen que el biohacking Es cosa de hombres Porque solo los hombres Saben de tecnología Lo primero que dice Ellos no O sea las mujeres Son biohackers Y hace muchos ayeres Lo siento Pero se los dejo ahí Porque quiero levantar Un poquito la tapa De la olla express Y que hiervan Un poquito las ideas Acerca del cómo El transhumanismo Va a colaborar O se va a confrontar O va a poner A la gente en prueba Desde los diferentes Aspectos De lo que sea Que es ahorita Las batallas Por las diversidades O la igualdad El ejercicio Considera los derechos Transhumanistas Ahorita son ejercicios Más académicos Que reales Pero va a suceder Y se los súper súper Prometo que desde El ámbito feminista Esto se va a problematizar Basándome en lo histórico De cómo la gente Transgénero Ya está problematizada En el ámbito feminista Un raro Pero por lo menos Interesante pensamiento Acerca de lo que va a ser El futuro de estas personas Y de nuevo Desafortunadamente Como hay gente odiante Que le encanta Simplificar los temas Y hablar de las cosas Más básicas Y no de lo que importa Quiere decir que Va a ser complejo Encontrar de gente Que hable Digamos directamente Acerca de las cosas Que pueden ser muy negativas Acerca del transhumanismo Miren Reales críticas Al transhumanismo Hablamos de cómo La inteligencia artificial Ya son seres humanos Casi Y de cómo Gracias a que los robots Nos permiten Modificar nuestros cuerpos Entonces ahora somos La humanidad mejorada Plus Pero luego por ejemplo Te topas con puntos de vista Como el de Douglas Rushkoff Quien de paso Es un científico Que lidia con esto Que tiene que ver Con el transhumanismo Que dice de modos Muy atinados Que parecería Que son los programadores Los que dicen Que ya entienden La humanidad Porque nadie más Lo ha hecho Como que al parecer La gente que escribe Software dice Wow Ya copia al ser humano Y mira cómo se ve Esta simulación de ser humano Ya es humano Y no necesariamente Ni siquiera hemos podido Rascar la superficie De entender quiénes somos Como para que podamos Asignarle automáticamente Valores de humanidad A algo que es una copia O que es parte De nuestra procreación Y que pues emula Cosas nuestras Capaz y es más fácil Simplemente entender A la gente transhumana Como eso Una nueva especie O una nueva raza Algo ahí Tenemos que conversar La otra cosa Y yo creo que esto Es un tema inmenso De hecho esto Se merece su propio video Es ese cuento del plus Yo sé que lo vengo Arrastrando desde el inicio Del video Pero es que así se le habla Transhumanista Lo transgredes Atraviesas la humanidad Humanity plus Es la humanidad plus No somos mejores Porque tenemos la tecnología En los 50 Se diseñó el ciborg Porque el ciborg Iba a ser mejor que el hombre Pero la primera respuesta Cultural que le llegó A esas personas es Es neta que tenemos Que dejar la humanidad Atrás para ser mejores Humanos No entendí Y es que existe algo Que se llama La caminadora hedónica Como siempre Les invito a que sean Pasadita por un video Super cool Del Idea Channel Que habla de cómo Futurama Es una muestra De que el futuro No tiene que ser mejor De hecho Toda la ciencia ficción De ahorita Les encanta destrozar El futuro Y crearnos estas situaciones Todas rotas Porque la realidad De nuestro futuro Es que hoy en día Somos el futuro De hace 100 años Y no estamos mejor Como ganas Gastas Y lo mismo Para el bienestar Ustedes creen Que el miedo A la automatización Es algo de ahorita Llevamos más de 100 años De hablar de cómo Las máquinas Van a arruinar La vida humana Porque pues tú Antes estabas en la fábrica Ahora llegó Una máquina Ahora que voy a hacer Y claro que a mucha gente Le tocó como Pues cambiar De cómo trabaja Y de lo que hace Y de dónde viene Su conocer Y aprender cosas nuevas Claro que sí De hecho A nosotros nos ha tocado Hacer esto Y más ahora En épocas de COVID Pero el tema Es que si le dijéramos A una persona De 1950 La cantidad De cosas que tenemos Gracias a la tecnología Se prestaría Para que esas personas Se imaginen Que vivimos en la utopía Que tenemos Todo solucionado Y de muchos modos Sí La verdad es que si lo piensan Tenemos un dispositivo acá Que acariciamos Con la nariz Si queremos Y llega un güey Con comida A la puerta de la casa O sea Eso es magia Yo creo que ni el señor De los anillos Tenía Uber Eats Me explico A menos que llegaran Vía Águila O esas cosas Pero el punto Y como lo discuten En la Idea Channel Es que aún En un futuro De Futurama Donde se solucionó Todo Todavía hay problemas Solamente que son problemas Que manejan Una complejidad Que responde Al entorno De lo que sea Que se tiene En ese futuro Y así estamos Ahorita Si nuestra tecnología Es tan buena ¿Por qué vivimos En depresión? Si las fábricas Ya se automatizaron Cosa que se lleva Haciendo desde hace Más de 100 años ¿Por qué nos cuesta Tanto conseguir cosas A veces? Es bien difícil Responder estas preguntas Considerando que De muchos modos Lo tenemos todo ya Y no somos felices Qué raro Capacidades complejas Vidas complejas Así somos Pero bueno Esa es la caminadora Edónica Pero lo traigo a colación Porque este tema Pues trae a luz El cómo quizás Buscar el transhumanismo No necesariamente Tiene que ser algo mejor Yo honestamente Preferiría que no se hable De la humanidad Mejorada O aumentada Sino diversa Es gente que tiene Poderes diferentes Estos como calabozos Y dragones El bardo No es mejor Que el clérigo Y las razas Pues tienen poderes Que suben para unas cosas Bajan para otra Y capacidades diferentes Lo mismo Una persona con un chip En la cabeza Va a poder hacer unas cosas Y otra persona Con visión Biónica Va a hacer otras cosas Y otra persona Que no tiene nada Va a hacer otras cosas Y ninguna es mejor Que la otra Pero nos enseñan Desde ya Que sí Y yo creo que ahí Vamos a tener que tener Una conversación Ojalá Ojalá Que se pueda tener Porque la verdad Es que enfrentar El transhumanismo Va a ser complejo Para cerrar este video Les quiero invitar A que vean esta escena Que se presenta En una serie de tele Que capaz Si conocieron O no Que se llama Years and years Es una propuesta futurista De las cosas Que van a suceder Dado que tenemos Esta tecnología Y dado que estamos Viviendo las cosas Pues como las vivimos hoy Es una escena Sumamente lista Y sumamente bien escrita Donde presenta A una chica Creo que es chica O se identifica chica Al parecer Que está saliendo Del closet Como persona trans Lo interesante De su salida De closet Es que es una persona Transhumanista Entonces hacen la broma Durante la escena De como papá Mamá Pues soy trans Y los padres Pues quienes ya están En el futuro Ya entendieron Que hay gente transgénero Le dicen Bueno Vamos a ajustarnos Y así le vamos a hacer A lo largo De su salida De closet Ella salta Y le dice No espera Es que yo no me quiero cambiar Ni mi sexo Ni mi género Yo no soy Ni transgénero Ni transexual Soy una persona Transhumana Y al ser transhumana Lo que está poniendo En duda Es su relación Con su cuerpo Y quiere transgredir Las reglas De lo que es ser Una persona humana Entonces habla De como hay Una serie de clínicas A las cuales puede ir Donde puede descargar Todo su conocimiento Para que ahora Su ser Su humanidad Exista de modos digitales Y al ser una persona digital Pues primero que todo Claro que está transgrediendo La humanidad Pero luego entonces Pone la duda De si es la misma persona Y como es de pinches Lista esta escena Que luego se voltean Y le dicen No a ver Pero entonces ¿Qué vas a hacer con tu cuerpo? Ah nada Eso se recicla Pues ya no lo necesito Porque pues mi cuerpo No es parte de mi humanidad ¡Pum! Para estos papás del futuro Que ya aprendieron Lo que es ser transgénero Lo que entendieron de la escena Es ah Te quieres suicidar Pero lo que le dices No yo voy a seguir viviendo Solo que de modos digitales Y seguiré siendo una persona humana Solo que no quiero este cuerpo No me gustó Sorry Qué bonita escena Y qué bonita conversación Que además de paso Puede suceder Solamente que no ahorita Porque la tecnología Que manejamos hoy No lo permite Pero se los prometo Que pronto habrá algo así Hay mucho que decir Acerca de lo profundo Que es esto Como propuesta filosófica En Black Mirror Mucho se habla Acerca de descargar Tu conocimiento a la nube Porque aquí es donde yo les pregunto Si esto les causa escándalo alguno El pensar que descargues tu mente Y que ya adiós con tu cuerpo Y luego les dejo la duda De si no les gustaría vivir en San Junípero Que es una villa de retiro Para tu cabeza O para tus ideas O para tu descarga cerebral A la nube Donde no hay cuerpos De nuevo Propuestas filosóficas pesadas Otra de las cosas Que se habla por ahí En Black Mirror En otro episodio Un episodio súper súper complejo Donde nos cuentan De cómo una persona Copia su conciencia Una computadora El problema es que la copia Se despierta Y está convencida De que es la versión original De la persona Y resulta que la versión original También se despierta Y pues ahí está Entonces el episodio Se trata de cómo Al ser una copia Traes un 50% De probabilidades De despertarte No siendo la persona original Pero sintiéndote Que sí lo eres Wow En fin Futurología Pura y dura Y ciencia ficción Por supuesto Pero posible Sobre todo Con la tecnología Y el cómo se está desarrollando Hoy Muy listo Muy bonito Y parte del transhumanismo El transhumanismo De nuevo Ahorita es un ejercicio Altamente académico Pero yo creo que Contemplarlo Observarlo Y dejar ahí en presente Que es algo que ya viene Pues me parece bonito De hacer Y en eso agradezco mucho Que me acompañen a nerdear Y les pregunto a ustedes Si se pondrían un chip En la cabeza El día de mañana Cuando tengamos Traductores universales Capaz y podríamos usarlos Dentro de la cabeza De tal modo Que alguien nos hable en alemán Pero el chip Hace que escuchemos en español Les dejo nomás Esa joyita Su consideración ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Para esta locura Y yo creo que nunca va a parar Y eso va a ser bonito de vivir Nos va a tocar Por lo menos Un pedacito De este gran futuro Que se viene escribiendo En la ciencia ficción Hace más de 100 años Pero así las cosas Y esto justo Es lo que lidiamos Cuando lidiamos Con la diversidad Espero no haberme extralimitado Con este corto video Y sobre todo Espero haberles mantenido Interesades Todo el camino Pero en caso de que no Déjenme aquí en los comentarios Que piensan De lo que ven Vienen O cómo se sienten Con todo esto Mira curiosidad Porque de resto Ya saben Esto para mí También es una expresión De la diversidad Parezco un poco obsesionada Con el tema Pero que les digo Me gusta Porque en últimas Si aprendemos A convivir Con la diversidad Pues vamos a aprender A convivir Con estas locuras Y vaya que se van A poner muy locas Esas locuras Así que para eso Les invito A que consideren A la gente Que ya es diversa Alrededor de ustedes Hoy Tienen algún amigo Amiga Amigue Que sea abiertamente LGBT O alguien que hable diferente Se presente diferente Se maquille diferente Se vista diferente Y por consecuencia Sea una persona diversa ¿Por qué no le descrien Un pequeño mensajito De cariño De amor De apreciación Déjenle saber Que la vida Es chida Y que pues El hecho de que Se pueda compartir Con esa persona diversa Lo hace mejor Si usted de puro chance No se le ocurre Absolutamente nadie A quien escribirle Ese mensaje A lo mejor La persona diversa Es usted En cuyo caso Te lo digo yo a ti Hey Muchas gracias Gracias por existir Gracias por venir Y ver mis videos Gracias por ser parte De esto Gracias por compartir En caso de que lo hayas hecho Y gracias por tenernos Tú y yo Aquí en nuestro corazón Porque para mí Es muy bonito Te quiero un chingo Y nos vemos en el próximo video Mua